Emoción contenida y recuerdo para siempre. El aula principal del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat Politécnica de València lleva ya el nombre de quien fuera su director durante 14 años, Fernando Fargueta. El Consejo de Gobierno de la UPV acordó este reconocimiento tras la muerte del profesor el pasado mes de marzo. Hemos hecho un acto emotivo en memoria de nuestro compañero Fernando Fargueta, una persona muy querida que nada más dejarnos el Consejo de Gobierno en su siguiente sesión de forma unánime y apoyada por todas las estructuras de la universidad pidió que la universidad le concediese un aula en su reconocimiento. Trabajador, entregado, cálido, cercano, son algunos de los muchos adjetivos con los que familiares, amigos y compañeros han recordado a Fernando Fargueta durante el acto. Fargueta prestó más de 28 años de servicios ininterrumpidos en la UPV como profesor del Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de las Estructuras y con adscripción a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación y Vicerrector. El último cargo que desempeñó fue el de director del Instituto de Ciencias de la Educación. Lo posicionó como una referencia en el mapa universitario y aquí hemos querido ubicar esa aula, en donde él trabajó sin, vamos, no había horas. Una persona que, ya digo, completa, es decir, un excelente profesor, un magnífico compañero y una buena persona, es lo más importante. Con la dedicatoria de este aula, el recuerdo de Fernando Fargueta permanecerá para siempre en la memoria de la Universidad Politécnica de Valencia. La Universidad Politécnica de Valencia